Buenas tardes, damos la bienvenida a Santiago Gómez en el bloque y ahora que además felicitamos también reiteradamente a tu tierra, Santiago. Hola Fátima, ¿cómo estás? Sí, aniversario de Arequipa, aniversario también de Huánuco y de Piura, tres regiones de nuestro país que celebran hoy su día. Empecemos hablando precisamente del ámbito regional, del ámbito municipal también, porque la carrera por la Alcaldía de Lima ya empezó. Estamos hablando de que faltan menos de tres meses para estas elecciones que serán el domingo 2 de octubre y rápidamente uno podría decir, ya tenemos claro quiénes son los candidatos, por lo menos para la Municipalidad Metropolitana de Lima, quizás sí candidatos, pero programas, ideas de ciudad. La verdad es que lo que parece es que la carrera municipal o por lo menos estas elecciones parecen haber perdido un poco de relevancia frente a la crisis política que enfrenta al Congreso y a Palacio de Gobierno. Pero este fin de semana tuvimos algunos eventos como el que tenemos en pantalla cuando George Forsyth lanzó su campaña a la Alcaldía de Lima. Lo hizo desde Comas y vamos a escuchar un poco las declaraciones, primero de George Forsyth y después de Rafael López Aliaga, otro de los candidatos. Recordemos que hay un patrón en la candidatura a la Municipalidad de Lima y es que participan tres excandidatos presidenciales, Fátima. Esto ha sido recurrente, normalmente los políticos en el Perú juegan entre la Alcaldía o Palacio de Gobierno. Eso ha sido algo que hemos visto en los últimos años, pero no sé si todavía, Fátima, se prenden, digamos, los motores de la campaña cuando tenemos a un país en crisis política. ¿Te parece a ti que ya vamos entrando en momentos de campaña electoral? Parece que recién, ¿no? Parece que recién y es preocupante porque, claro, estamos muy distraídos y en general por lo que ocurre entre el Ejecutivo y el Legislativo desde hace varios años. Pero es preocupante en el sentido de que una crítica que se hace a la elección de funcionarios tiene que ver con que nos preocupamos muy tarde de conocer a quienes buscan ser alcaldes, presidentes regionales o presidentes de la República. Y por ello llama la atención que, lamentablemente, ya cuando faltan menos de dos meses, Santiago, si estoy calculando bien. Un poco más de dos meses. Estamos en la quincena de agosto. Tenemos todavía de largo todo septiembre y en octubre son las elecciones. Menos de dos meses, diríamos. Pero la situación es, Fátima, lo que tú también crees, que la ciudadanía no está tan conectada a la elección municipal. Y creo que ese es uno de los retos. Las elecciones municipales van a tener que volver a ganar cierta relevancia. La gestión en las municipalidades va a tener que ganar relevancia frente a la crisis política. Pero también pareciera ser que la ciudad, en el caso de Lima, ha perdido un espacio de gestión o por lo menos ha perdido una agenda. No hablamos mucho de la agenda de la ciudad, sino más de la agenda del país, que son agendas distintas. Pero vamos a ver algunas de las propuestas que por lo menos el fin de semana pusieron en la agenda pública los candidatos. Sabemos ya que por lo menos tres parten con cierta ventaja, con cierta preferencia en las encuestas. Daniel Urresti del partido Podemos está entre un 22%. Alguna encuesta de apoyo lo muestra con ese porcentaje. Una de CPI le da un poquito más. Rafael López Aliaga entre 21% también alrededor de esa cifra en encuestas que todavía resultan muy tempranas. Y George Forsyth, que te decía que está intentando llegar a un 10%, está en el 9% de preferencia o intención de voto. Vamos a ver precisamente una de las propuestas que hizo George Forsyth, quizás recordando su paso por la victoria. Paso que el mismo Forsyth interrumpió para poder postular a la presidencia de la República. Esto dijo George Forsyth en su lanzamiento de campaña. Y a los delincuentes que las delincuentes han tomado corazón con nuestra ciudad. Ellos ya me conocen. Ya me vieron trabajar. Ya los hemos enfrentado antes. Y a estos delincuentes del mundo vuelvan a ustedes nuevamente. De hecho, ese último punto que mencionabas es algo que se recuerda mucho en la ciudadanía aquí en Lima. Porque George Forsyth ocupó muchas portadas, las imágenes del operativo en algún momento, sobrepasando ciertos límites en cuanto al trato al ambulante, al comerciante. Que fue criticado también porque se daba una suerte de conflicto entre los fiscalizadores y también los trabajadores a quienes se buscaba ordenar. Pero además que él interrumpe su paso por la victoria y a muchos les quedó la sensación de que lo que estaba haciendo era una propaganda a su postulación como presidente en su paso durante la alcaldía del distrito mencionado. Sí, me hacía recordar justo, Mónica Delta, que ningún candidato a la alcaldía de Lima ha terminado conquistando Palacio de Gobierno como parte de los antecedentes de que también se ve el paso por la alcaldía de Lima como un trampolín hacia la presidencia. Eso no ha sido de alguna manera una fórmula que garantice el éxito, pero George Forsyth hizo ese camino, ahora está haciendo el camino inverso, pasa de ser candidato a la presidencia a nuevamente ser candidato, en este caso municipal. Y lo que tú dices es cierto, el discurso de George Forsyth este fin de semana en Comas nos recuerda más bien a la gestión de Luis Castañeda Alosio cuando promete infraestructura para las zonas altas de Lima. También hablaba de seguridad, en un momento del meeting hizo un recuerdo porque ojo, Forsyth va con Somos Perú y este es el partido que fundó Alberto Andrade, un exalcalde de Lima que puede tener un nivel de, por lo menos de haber dejado su sello en sobre todo personas que ya pintan canas o por lo menos que estuvieron durante su gestión. Pero yo no sé si precisamente ese es el público al que se dirige, en todo caso lo que vemos Fátima están afinando las campañas los candidatos. Pero también es el partido por el que ha postulado Daniel Salaverri, ¿verdad? La presidencia acompañado de Martín Vizcarra para ser congresista. Entonces, digamos que la figura de Andrade un poco que termina bajando su tono cuando recordamos la postulación reciente. Además de un presidente que fue vacado y que hasta ahora tiene cuestionamientos e investigaciones. Sí, en un momento Somos Perú funcionó también como un partido que llevaba candidatos y vemos que vuelve a ser un poco eso también, digamos. Hay una crisis fuerte de partidos allí y Somos Perú no es la excepción, ¿no? Ha habido acusaciones de corrupción también a la dirigencia de Somos Perú. Es decir, es un partido que tiene sus propios problemas internos pero ahora está jugándosela por llevar a Forsyth y así quiso lanzar su campaña. Este candidato que me parece no termina todavía de definir cuál es el norte de esa campaña. No es que vendió una idea de ciudad como hemos visto en otros candidatos y vamos a pasar ahora a hablar de otro. Del rival en esta carrera de George Forsyth es Rafael López Aliaga, también excandidato a la presidencia. Tuvo un número significativo de votos en Lima. Podríamos decir que Lima es la plaza de Rafael López Aliaga. Pero atención porque empieza a lanzar algunas propuestas y mira lo que le contó anoche a Christian Hoodwalkers en la entrevista, ¿no? Habló, por ejemplo, Rafael López Aliaga de dar un 10% del presupuesto a las ollas comunes. Pero también tuvo otro momento donde dijo que podía ser de Lima un espacio de parada, un puerto de los cruceros internacionales. Algo que me parece que no estaba en la agenda pero lo quiso mencionar este candidato. Vamos a escuchar a López Aliaga. Las ollitas comunes son miles en Lima, miles, ¿ah? Entonces, 10% del presupuesto distrital y provincial tiene que ir a ollitas comunes directamente. Porque yo me he hartado ya, te digo francamente, de hacer ollatones, hermano. Entonces, sí quiero integrar inclusive, como por mi experiencia de turismo, ¿no? Lima, con todos los circuitos de cruceros que cruzan por Lima y Callao y no paran. Porque no hay puntos para bajar turistas. Por eso tenemos que captar ese turismo mundial. Está interesante. No, pues hay un montón de proyectos. Yo creo que podemos atraer inversión por más de 500 millones de dólares para Lima. Recuerdo que también anoche, no sé si lo vamos a mostrar ahora, pero él habló de su paso por la gestión también de Castañeda del Ocio, la experiencia que él tiene por haber ocupado también una regiduría, pero además de continuar en el sentido también de la infraestructura, si tomé nota bien, de lo que había dicho anoche. Sí, efectivamente. Sacó algunas risas la propuesta esta de los cruceros, en la medida que probablemente, digamos, no es algo que se plantee como urgente para la ciudad. Pero era un poco la propuesta. Habló también López Aliaga de continuar los planes de la construcción de teleféricos, algo que ya se venía haciendo, o por lo menos a nivel de proyecto, en la gestión última de Jorge Muñoz. Pero hay dos datos interesantes con estos dos candidatos, porque vamos a hablar también en algún momento de Daniel Urresti, que está haciendo una campaña muy enfocada en la seguridad. Pero en este caso, los dos candidatos, ojo, por ejemplo, Forsyth quiere pedir facultades para administrar la educación en Lima Metropolitana. Normalmente la educación en Lima Metropolitana, así como la salud, la manejan los ministerios especializados, los sectores. López Aliaga, por su lado, quiere quitarle los espacios o las facultades de salud al MinSA, para también gestionar la salud en Lima Metropolitana. Interesante, como si estuvieran arrastrando quizá programas de gobierno hacia la Alcaldía de Lima. Esta es una característica que estamos empezando a ver en estas candidaturas. Y, ojo, hay un dato interesante que recojo de una publicación de la Universidad de Piura, en torno a cómo manejaron las redes sociales estos dos candidatos. López Aliaga y Forsyth fueron los candidatos que más trabajaron su figura personal en las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter, en la primera vuelta de la elección presidencial. Es decir, lo que podemos ver en la campaña en Lima es una campaña muy volcada a las redes sociales. López Aliaga... Público joven. Público joven, posiblemente, pero en general, las redes sociales creo que trascienden un sector muy joven, sobre todo, por ejemplo, la red social Facebook, que puede tener un buen porcentaje de peruanos alrededor de los 40 años, por ejemplo, navegando en esa red social o interactuando en esa red social. Estos dos candidatos, según ese estudio, un análisis científico que pude leer, de cómo se comportó la comunicación en redes sociales de los candidatos a la presidencia. En primera vuelta te mostraba que Forsyth y López Aliaga eran los que mejor gestionaron su imagen personal, no la de sus partidos, su imagen personal en las redes sociales. Así que puede venirse una batalla muy fuerte en redes en esta campaña de la alcaldía de Lima. Y de hecho, se analiza también el nivel o la cantidad de inversión que se hace en las redes sociales, que puede parecer que no es un gasto importante, sin embargo, se hace muy útil y se termina invirtiendo una buena cantidad en las redes sociales para que pueda llegar el mensaje. Ahora, importante será analizar qué es lo que se comienza a mostrar en las diversas plataformas, como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, porque estarán mostrando propuestas, propuestas para la alcaldía o ataque al adversario, que también termina siendo un mensaje. Claro, es interesante. Y ahí ya pasamos a hablar del tipo de contenido que generan, ¿no? El análisis en este caso que te comentaba recoge más bien cuánto, digamos, cuántos post o cuántas publicaciones hicieron. Todavía me parece que no hay un análisis fino, por lo menos desde la ciencia científico, que vea cuáles son los mensajes en los que terminan o los mensajes que quieren enviar estos candidatos. Pero así todavía está un poco incipiente la campaña para la alcaldía de Lima. Todavía, digamos, no hay grandes temas que nos refieran a esta contienda electoral. Veremos qué ocurre. Obviamente en el país se juegan cosas muy importantes. Y a nivel más bien de partidos, ¿no? Interesa saber, por ejemplo, cuál es la ambición de Alianza para el Progreso para las Regiones del partido de César Acuña. ¿Viste ese video de César Acuña? Donde maleteaba a los dos anteriores gobernadores regionales. De la región La Libertad. Y que además, manos de derecha suyas. No hablamos de Manuel Yenpen y también hablaba de Luis Valdés y decía, yo no soy, pues, Yenpen, yo no soy Valdés. Es como criticando lo que ellos han hecho, pese a que son muy cercanos a él dentro del partido político. Y diríamos incluso su paso por la gestión también de la universidad. Eso es lo que vimos de César Acuña, que también está potenciando su campaña en La Libertad. No conoces a nadie cuando quieres dejar un puesto. Sí, no, claro, ahí César Acuña se manda con todo, incluso contra quien fuera considerado su delfín, ¿no? Luis Valdés, que presidió el Congreso de la mano de Alianza para el Progreso. Pero efectivamente, César Acuña suena muy fuerte en el norte. Es un candidato que tiene peso, digamos, para esa plaza que es La Libertad. Vamos a ver, y me parece que también llama mucho la atención cómo pueda moverse Perú libre en las regiones, sobre todo, del centro y del sur del país. Pero te decía, una campaña incipiente, la campaña o las elecciones municipales y regionales que tienen que luchar por ser relevantes. Ha perdido mucha relevancia la gestión municipal en la opinión pública, en la agenda, y este es el principal reto de quienes estén postulando a esos puestos.